¿Qué amigo? Pues en esta ocasión te traigo un video algo más largo de todas las skins, paquetes, secciones de tienda que faltan por salir, algunas skins filtradas y algunas skins que tienen rumores de que vayan a salir en algún futuro. Pero obviamente antes de comenzar quiero agradecer a todas aquellas personas que día a día usan mi código de creador, I'm Empanada, para crear todo este tipo de contenido. También saben que agradezco que si me dejan un like, me comentan cuáles son las skins que ustedes están esperando y si me siguen en mis demás redes sociales se los estaré agradeciendo muchísimo. Ahora sí voy a empezar con las secciones que están en la API y faltan por salir, obviamente voy a aclarar que ninguna de estas tiene fecha de salida, solo algunos paquetes como el de salvar al mundo y el paquete de inicio. Ahora sí ya vamos a comenzar, pónganme la intro. No es cierto amigos yo todavía no tengo intro. Así que vamos a comenzar. Van a salir 14 secciones de Star Wars, que estas posiblemente salgan unas semanas antes cuando se pueda desbloquear la skin de Ashoka que está en el pase de batalla. También va a regresar la sección de Rick and Morty, que de estas secciones te diré que regresará Sir Me Six, Emperatriz Summer, Morty y el único que no va a regresar es Rick porque este es de pase de batalla. Van a salir 3 taquillas que es la taquilla de campeones de la TwitchCon, taquilla de Kami y taquilla de Zeti. Y dos secciones más que son las de Brigada de Estandartes y demuestra tu estilo que estas son un poquito irrelevantes. Una cosa que se me olvidó mencionar de las cosas de Star Wars que van a salir son las skins que venían en el mini pase de batalla como son los soldados y el Dark Mouth. También tenemos un nuevo paquete para salvar al mundo, que este tendría que estar saliendo el 1 de septiembre si no cambian las fechas. También tenemos un nuevo paquete de inicio que este estará disponible el 5 de septiembre si es que tampoco cambian las fechas y obviamente se irá también el que tenemos actualmente. De siguiente te voy a mencionar 4 skins que ya tenemos dentro del juego y que van a salir en un futuro en tienda. Todas estas cuestan 1200 pavos y llevan por nombre Paxton Pride, Condesa Daraku, Drossera y Cersei. Estas skins aún no tienen fecha de salida pero por lo regular suelen salir los fines de semana de jueves a domingo. De siguiente hay una teoría de que posiblemente tengamos una colaboración encriptada con las Tortugas Ninja. ¡Me corro! Ya que actualmente tenemos 4 packs encriptados que dos de ellos son cosméticos y uno de ellos ya fue desencriptado el día de ayer que es el Club de Fortnite del mes de septiembre. Y el segundo que tenemos encriptado es demasiado grande y aquí te dejo algunos puntos por los cuales se cree que son las skins de las Tortugas Ninja. Las pizzas que son un consumible estarán disponibles pronto y yo sé que me dirán que regresarán porque hay una skin con la temática de pizza y sí. ¿Pero no crees que hubiera regresado a inicios de temporada? La siguiente es que el nombre en clave de este pack es Fungus Ninja. Y por último es que también ha llegado la colaboración a Fall Guys recientemente y pues sabemos que Epic Games también es dueño de Fall Guys. Aunque todo encaje no está nada confirmado aún así déjame tú en los comentarios si te gustaría que llegaran las Tortugas Ninja a Fortnite. Ahora que también se ha desencriptado el Club del mes de septiembre se sabe que es esta skin que lleva por nombre Astrea y estará disponible todo el mes de septiembre junto a todas estas recompensas. Que lo más destacado obviamente son los mil pavos que te dan la skin, el pase de Rocket League y el pase de batalla de esta temporada. De siguiente tenemos skins que tenemos archivos e indicios de que saldrán en algún futuro. Para comenzar está esta skin llamada La Diosa de la Luna. Este aspecto debería lanzarse el 29 de septiembre para celebrar el Festival de Luna Chino. De siguiente son dos skins que tendremos para el próximo Fortnite Mares ya que si hablas con el NPC montarás amoroso te soltarás dos diálogos diferentes dependiendo que skin lleves. Si llevas la skin de palito de pescado te soltará el texto veo en tu futuro un pantano turbio. Haciendo obviamente referencia a esta skin de palito de pescado pantanoso. Y si llevas la skin de corazón de piedra te dirá veo en mi futuro y está envuelto en llamas. Haciendo referencia obviamente a esta nueva skin de montarás amoroso. La siguiente skin ya tenemos algunos archivos también dentro del juego así que posiblemente la tengamos durante esta temporada. Y es un trailer que yo les había subido o más bien un teaser de una skin que yo les había subido. Y de hecho me habían dicho que era fake cuando el mismísimo creador la subió. Y es la skin de Monkiki. Esta skin muy posiblemente la tengamos durante esta temporada. Ya que como les he dicho se encuentran algunos archivos de esta skin dentro del juego. De siguiente voy a hablar y es que antes de que empezara la temporada obviamente teníamos algunos teasers en cual mostraba algunos secuaces pero estos no llegaron. Sin embargo los secuaces tienen algunos estilos inéditos dentro del juego. Así que muy posiblemente los tengamos también en la tienda en algún futuro. Y por último esta skin no está nada confirmada pero se rumorea de algunos filtradores grandes que posiblemente Shoto Todoroki debería de estar llegando en esta temporada a Fortnite. Así que si llega Shoto Todoroki también tendríamos que estar teniendo algunas skins más de My Hero Academia incluyendo las skins que ya tenemos. Y pues bueno amigos esas son todas las skins que deberían de estar saliendo durante esta temporada. Obviamente faltan más porque faltan algunas actualizaciones pero tú déjame en los comentarios cuál de estas que te mostré estás esperando con más ansias que yo los estaré leyendo. Recuerden que agradezco muchísimo si me dejan un like y siguen utilizando mi código de creador I'm Empanada para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video. Chau.